OVNI Pero me encanta cuando se vuelve a plantear nuevamente Porque obviamente, como te lo dije, hay especialistas que van a tratar acerca de este tema ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, podés hacerlo, 261-300-1600 en nuestro WhatsApp Y también lo podés hacer a través de nuestras redes sociales Porque estamos en la plataforma digital Replay Contenidos Y ya voy a saludar a los invitados de esta noche Voy a saludar a Marcela Crifo Sotile, bioterapeuta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Me encanta, me encanta Buenas noches, bienvenida, como siempre es un placer tenerte Y un tema complicado Claro, para poder trabajar con bioenergética Y para poder trabajar, bueno yo ahí traje unos pendulitos Que son, trabajan memorias celulares Y tienen la forma de un, si lo ven, no sé por dónde ¿Por la 4? Tienen forma, sí, de una nave extraterrestre Dos usos, le doy por supuesto Uno que es para, a ver, para testear Y el otro es para emitir energía Pero, bueno, lo he traído para poder constatar Y vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando con mi colega A ver de qué forma nos podemos comunicar ¿Cómo nos comunicamos? Si existen, no existen Viste, hay tantas polémicas con esto Esto es para hablarlo Es para hablarlo Dijiste colega, voy a saludar a Ariel Godoy El es moderador Red Bio Argentina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gestal? Un honor y un gusto estar de nuevo con vos Un placer siempre tenerte, ¿no? Me encanta cuando empezamos a tocar estos temas Y se habla de esta comunicación, ¿no? Cuando hablamos de comunicación del más allá ¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, en comunicación realmente tiene que haber siempre Un planteo de un emisor del mensaje Y un receptor del mensaje Como acá siempre hay unas cuestiones Que son siempre, hablando de la subjetividad De tanto del receptor Porque no sabemos quién es el emisor O por lo menos se intuye quién es el emisor Es una cuestión que desde la bioenergía Siempre hablamos de un intercambio de campo O desde la gradiente del campo Siempre decimos que la fuerza fluye Desde un campo de mayor fuerza Hacia un campo de menor fuerza Entonces, bueno, sabemos que históricamente Hubo comunicaciones La Biblia lo dice El Mahabharata lo dice Distintos libros El Upanishad también lo dice Entonces, bueno, hubo comunicaciones con seres Quizás de otra dimensión O de otra realidad Que se pudieron comunicar con personas Que estaban en un estado especial O un estado alterado de conciencia Que se llamaban en aquel entonces profetas En este momento, obviamente A través de la omniología O la ufología Tema que es de la bioenergía Nosotros tratamos muy de costado Tiene un abordaje distinto Pero se les llama contactado A esas personas Bueno, es un tema Como vos decís Es polémico Difícil de abordar Si lo tomamos de un solo punto de vista Pero obviamente Siempre está encima de esto La dimensión humana de las cosas Nosotros tuvimos Tenemos más que nada un planteo No tanto del contactado Sino de la persona Que realmente está inspirada Nosotros acá en Mendoza Tuvimos una persona Muy inspirada Silo Silo, sí ¿Quién es? Para aquellos que no conocen ¿Quién es? Fue el creador De lo que es la comunidad Después que le dio pie A lo que fue el Partido Humanista ¿Se acuerdan? Sí, sí Aliana Cordillera En Punta de Vacas O sea Si queremos hablar Del tema de la comunicación Y de todo eso Obviamente siempre Vamos a hablar primero De la inspiración Y posteriormente De lo que es este contacto De seres De otra dimensión Hacia esta dimensión Pero bueno También está la parte humana Que por lo general Es la que primero Hay que atender Desde la bioenergía Siempre vamos hacia eso No olvidar la dimensión humana De las cosas Porque a veces Endiosamos a alguien Que no Que realmente tiene Una buena intención Pero es hasta ahí No más la cosa Voy a saludar a Luis Burgos Ufólogo Hola Luis Buenas noches Hola chicos Buenas noches Un gusto Un placer tenerte Como siempre La verdad es que Cuando hablamos De ovnis Y hablamos De extraterrestres ¿Hay manera De comunicarnos Con ellos Luis? Bueno Los científicos Acá en la Tierra Hacen esfuerzos Denodados ¿No? No solamente En estos últimos años Sino ya viene Desde décadas Lo que pasa Que hasta ahora Si nos sacamos En el campo De la ciencia No hay ninguna Chance De que haya Un vislumbre De comunicación De una civilización Con nuestro planeta A través De la radioastronomía Los esfuerzos Sabemos que son Denodados Hubo intentos Muy interesantes A veces Se creyó Haber recibido Alguna señal Después se la descartó Pero concretamente Hasta el día de hoy A ese nivel Desde el planeta Tierra Hacia otras civilizaciones Supuestas que están En el espacio exterior No hay nada concreto Ahora bien Esto ¿Cómo encaja Con el fenómeno OVNI? Porque nosotros Somos investigadores Somos un poco Hacemos la investigación De campo pertinente Con el testigo Y cuando hay Estos contactos De tripulantes Del OVNI Nosotros siempre Llamamos humanoides Nunca decimos La palabra extraterrestre Lo primero que hacemos Es una metodología Para aplicar Cada caso Tiene su metodología Y bueno Estos encuentros cercanos Los famosos encuentros cercanos Del tercer tipo Tienen una metodología De trabajo Cuando hay un contacto O una abducción Siempre se hace hincapié En el intento O en la comunicación Que hay entre estas Dos personas Sujeto Y objeto Lamentablemente Son muy pocos Los casos Acá en el país Que tenemos Donde se ha esbozado Algún tipo de intento De comunicación Es más Ha habido intento Gesticular Verbal Y telepático En contadas ocasiones No tenemos Una chance directa De comprobar Lo fehacientemente El testigo Muchas veces Nos ha dicho Que él recibía Una especie De paz De mensaje No hay nada Concreto Que nos diga Que se le hablaba En perfecto Castellano Que recibían La comunicación En perfecto Castellano Pero tenemos Algunos casos Muy curiosos Y donde hubo Algún intento De comunicación Con un sonido Gutural Ininterigible De esta entidad Humanoide Que ha querido Tomar contacto Con un cazador Con un pescador Con un ruralista En el campo Y no se ha entendido Yo creo que Hasta el día de hoy Lo que más se ha Llegado a entender Entre una persona Que ha tenido Un encuentro cercano Con un ovni Y su tripulación Es por gesto Es gesticular Verbalmente No se ha entendido Absolutamente nada Es más El testigo Ha preguntado A veces Los ha encarado Y les ha preguntado Y esta gente O ignora O no entiende O no ha habido Una posibilidad De intento De comunicación De ningún tipo Entonces Entramos en un laberinto Muy embromado A nivel de investigación De campo Cuando los pocos Casos Que han ocurrido Acá en Argentina Y reitero Los pocos casos De encuentros Con tripulantes De ovni Y que hemos tenido La suerte De investigar Nos ha demostrado Que lamentablemente Estamos a poco Caseros En ese nivel Perfecto Vamos a revivir Ahora sí Lo que sucedía En México Donde esta mujer Dice que hablaba Con extraterrestres O con otros seres Esto es lo que sucedía El amor a los chiquitos Que llegan Son estrellas Ellos ya Tienen toda la vibración Y recordamos De donde venimos La frecuencia alta Ya ha pasado mucho En la historia La era de Lemuria Atlante Conectados al corazón Unidos En vibración Y que no 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 Mafe Recién me decías Que el humano Como lo conocemos Esto es lo que sucedía En México Donde esta mujer Empezó a abrir el debate Si se puede Comunicar o no Con otros seres Estamos hablando De humanoides Me corrijo Decía extraterrestres Y ahí Luis Me corrigió humanoides Luis Desde tu punto de vista Desde tu Lo que realiza esta mujer ¿Puede llegar a ser cierto O es una chanta? Nosotros no tenemos Ningún tipo de asidero Que esto sea así Para nada Totalmente Está fuera De onda Con lo que nosotros Investigamos O sea Salvo que en México Ocurran estas cosas Acá en Argentina En 75 años De ovnilogía No tenemos ningún tipo De este tipo De atisbo De comunicación Como dice esta señora ¿No? Que debe haber más Incluso en el mundo Pululando con este tipo De mensajes Que reciben Y de contactos Y de lenguaje O nosotros Estamos muy atrasados En Argentina En investigación ovni O realmente Esto está Fuera de onda Totalmente Fuera No de épocas Pero si fuera Del sistema Que nosotros Estamos trabajando Con una metodología Aplicada Y que hacemos Esfuerzos Denodados Por tratar De ayudar Al testigo A comprender Que lo que Vivo fue un objeto No identificado Posiblemente De una procedencia Desconocida Ahora Tenemos algunos casos Muy puntuales Reitero Acá en Argentina Donde el testigo Ha percibido O intentó Intentó esbozar Como que percibió Un perfecto castellano Como que el tripulante De esa nave Le habló en castellano Estamos en un callejón Sin salida No podemos afirmar Pácitamente Si fue producto De su mento Realmente Escuchó esas palabras Que de disco A veces Que en tono Un poco más fuerte Que otros A veces Con un tono Más pacífico Pero son muy pocos Los casos Que lamentablemente Tenemos acá en el país De estos contactos De humanoides Con ya digo Con ruralistas Campesinos Automovilistas Pescadores Cazadores Que son donde Se produce El fenómeno OVNI Eminentemente En un 80% En zonas rurales Ariel ¿Qué pensás? Respecto a esta señora A lo que está difundiendo Esta cosa de comunicación Con otros seres Es un tema Deberíamos estar ahí Para saber Qué realmente Quiso hacer Yo abrigo más En el tipo de programa Como el tuyo Que es más serio Que trabaja Desde un punto de vista Objetivo Realmente No sé Pero nunca digo Nunca Desde tu trayectoria Nunca escuchaste algo así Mirá Sinceramente He escuchado personas Que supuestamente Son contactados Los he escuchado Pero nunca En este nivel Así Si se quiere De euforia O No sé Un idioma No conocido Y aparte Yo Lo que yo sentí Que realmente Busca fama Porque realmente No se comunican De esa forma No hay un lenguaje Específico No hay un lenguaje En un momento Se llegó a hablar De que telepáticamente Se comunicaban Y eso Lo sabés Que en un momento Se estudió Mucho tiempo Pero todavía Eso está en investigación Entonces A ver No sabemos Ella Que ella Empiece a hablar Y que No Si yo tuviera Medir energéticamente Lo que hizo Esta mujer En realidad Me voy A un bloqueo Total De ella Ella tiene Bueno No voy a decir Alterada La conciencia La tiene Vamos a ver Alterada Sí Alteración de conciencia A ver Desde la bioenergía Desde el biocampo Este Cómo se comunica Ella No Este Lo que dice Luis Textual Este La NASA Lo dice También O sea La NASA Dice Que solamente Un 5% En realidad Podemos llegar Todavía está En fase de estudio Tenemos muy poca Gente En Argentina Que se pueden Llegar a contactar Si bien Como dicen En Córdoba Salta también Creo que Que leí Este Si vos Andá corrigiéndome Pero este Con Luis Este Tal cual Este Yo no No veo Yo creo que busca fama Esta mujer Perdoname No 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 O sea Más allá De la mujer O no O sea En este caso El lenguaje En sí A lo que me refiero yo Al lenguaje Porque digo Si uno se quiere comunicar Con seres más allá Tiene que utilizar un lenguaje O utiliza Ciertas Cosas Que lleguen Digo Con ciertas cosas Que lleguen Hacia Esos seres Cuando yo digo Cosas puede ser Un péndulo En mi caso Podría ser Un péndulo En mi caso Porque yo puedo Traspasar Distintos planos Físicos Que no se ven A través de los ojos O sea Es lo que hablábamos Recién Este Con él Este Cuando estábamos En el corte Este Que vos podés Comunicarte A través De otras Dimensiones Con el péndulo Y te podés Comunicar Tranquilamente Con un Con radiestesia Entonces Este Telepáticamente Puede ser Pero yo utilizo Un péndulo A través De la Bioenergía ¿No? Cuando decimos Emisor y receptor ¿No? Tiene que haber un emisor Y un receptor Digo Podemos quitar El lenguaje Y podemos decir Bueno Desde otro Medio se puede Comunicar ¿Qué medios Son Utilizados? Si vamos A lo que es El campo Mórfico El campo Morfogenético Que está Muy de boga Ahora a través De Robert Sheldrake Él ya está Investigando A nivel Es un biólogo Inglés Que habla De que Hay interacción De campos Siempre Interacción De campos Sin necesidad De que esos campos Estén conectados Físicamente Entonces Ya ha hecho Experimentos De lo último Que hizo A través De la universidad Contactó A unos chicos De las escuelas primarias Que no tienen Conocimiento De la cultura japonesa Tres escuelas Distintas Y Les hizo Aprender En Lo que sería Acapella Digamos Canciones Pero sin El ritmo De la música De chicos De uno Primero De los chicos Que estudian Una canción De la primaria O del jardín De infantes Pero la letra Sin la música Sin el ritmo Después Una canción De rock Sin el ritmo Y palabra suelta Acordemos Que el lenguaje Japonés Es monosilábico No es la lengua Aglutinante Como la nuestra Entonces Eran Frases Sílabas Sueltas Los hizo Aprender eso Y después Los hizo Recordar Los chicos Que hicieron Que recordaron Recordaron Más fácil La letra De las canciones Infantiles Con menor Posibilidad Las letras Del rock De la canción De rock Y muy Bajas posibilidades Las sílabas Sueltas Desordenadas Quiere decir Que de alguna Manera Hay una impronta En el campo Morfogenético A través del tiempo Que genera Toda una Modificación Del campo Que es Transmisible A una persona Que esté Dispuesta A hacer el ejercicio De conectarse Es decir Así como Lo que decíamos recién Creer es crear O sea Yo creo en tal cosa Y eso tarde o temprano Se va a materializar Y es un fenómeno De masa crítica Si hay más personas Creyendo en tal cosa Va a ser una impronta En el campo Morfogenético Y eso va A devolver O tener una devolución Energética O de fuerza Hacia el Percipiente O hacia el receptor Si varias personas Creen en estos mensajes Y bueno Se empieza a generar esto Lo problema Digamos que Yo escuchaba después La traducción De esta señora Y parece que tiene Buenas intenciones Porque hablaba De los niños Y todo esto El problema Es cuando esto Genera dependencia Cuando empezamos A decir Que viene el fin del mundo Que vienen cuestiones así Que generan miedos Ese es el problema Ahí es donde genera dependencia Y quién me va a salvar Donde no Dejo de hacerme responsable Por mí mismo Y espero un mensaje De que venga Un extraterrestre A salvarme ¿Me entienden? Entonces deja De desempoderarse La persona Y es importante Esto Que cierta libertad Como hoy se promulga Por todos lados Se pierda Porque empiezo a depender De quién me va a pasar El mensaje Y quién me va a venir A salvar Y yo entiendo Lo de Luis Porque realmente Es difícil Hoy en día La ufología Con toda la tecnología Que hay Todavía no se puede Lograr un contacto Claro Una línea De estudio Bien definida La tienen Pero realmente En Mendoza Y en Argentina Hay pocos casos Por lo que yo Entiendo Y he leído No soy 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 En su lenguaje Y utilizando términos Que se utiliza Cuando uno quiere Comunicarse con otros seres Que hablamos de frecuencia alta Hablamos de vibración El tema El tema es así Si vos te comunicas Con tu perro Si sos un ser superior O de mayor conciencia Para decir superior Le vas a hablar Con frases simples Si un ser humanoide Con mayor capacidad De conciencia O mayor evolución Trataría de comunicarse Con nosotros Pobres humanos Con formas simples No con formas tan conflictivas O complicadas O sea En eso El principio de Ockham De la cuchilla de Ockham Funciona O sea La explicación más simple Es la más probable Es así Desde la bioenergía Y desde cualquier esquema De conciencia Creo que tenemos O sea Lo tendría que bajar a la tierra El humanoide Vendría a ser el idioma Claro Para que lo podamos entender Claro Entonces ahí tenés Este no Yo veo O sea Yo creo que hay Este El problema de esta chica Es este Que pase mensajes Que no tiene que pasar Este Y puede interferir En realidad A ver En mucha gente En una masa En masa de gente Total Hoy día dice Bueno Me dijeron que se termina El fin del mundo En el 2022 Y hagamos todo esto Entonces Ahí está el problema Este De creer Esto Esto Hasta cuánto Y hasta qué Es creíble Nada A qué punto Le quiero preguntar A Luis Luis Los humanoides Utilizan a los seres humanos Para comunicar algo Hasta donde se sepa Obviamente Nosotros En Argentina Pues yo siempre hablo De Argentina Porque es el territorio Que nos atañe Es tan vasto El territorio Que a veces Se nos hace tan difícil Investigar provincia Por provincia Y ya llevo 53 años En esta investigación De campo Que difícilmente Puede abordar La ufología De Chile De Brasil De Uruguay O de Paraguay Entonces Lo que nosotros Hemos sacado En Argentina Son contactos Contactos De gente Que dice Haber visto Pulantes Del OVNI Que ha bajado Que ha merodeado Que ha tomado contacto Y en muy pocas ocasiones Que han tenido Una especie De secuestro Abducción Al objeto A la nave Se lo han llevado Y lo han depositado Luego en otro lugar Pero volviendo al caso El contacto Del humanoide Con la persona No hay ningún tipo De comunicación Es más Los casos más espectaculares Del país No hay intento De comunicación El humano No busca La comunicación Los que buscan La comunicación Son los que están Aparnados En creer En otro tipo De cosas En buscar El contacto En la salvación Pero el humano El camionero Por ejemplo Que tiene un encuentro Cercano con un OVNI En plena ruta A las 3 de la Patagonia A las 2 de la mañana No busca el contacto El que busca el contacto Es el objeto Y adentro del objeto Viene su tripulante Que puede salir afuera Y tomar contacto Con este camionero Por dar un ejemplo Reitero Los mejores casos Que se han visto Estos seres Estos humanoides Afuera del aparato O dentro de él No hay ningún Tipo de comunicación Pero para nada Los pocos casos Donde hay un intento De ativo De ademanes O de gesticulaciones También No hay No hay un intento De comprensión O sea Se sabe que el humanoide Movió una mano Hizo un gesto El humano Quiso tal vez Preguntar algo O gritó Pero ya no hay Una construida Como para decir Hubo un contacto Hubo un acercamiento Hubo un encuentro cercano Evidentemente Pero el objetivo Y el propósito Lo tiene esta gente El pescador El cazador Que se ve sorprendido Por un ovni Y que baja el tripulante O los tripulantes Tampoco tiene el contacto Después Si el contacto Es benévolo O no Bueno Lo dirá la investigación Duele a la sintomatología Que le puede producir Al testigo En este momento Pero Tenemos que separar Un poco La paja del trigo De lo que es El contacto programado Y el contacto casual Lamentablemente El ovni Provoca el contacto casual En el 95% De las veces El ovni No provoca Un contacto programado No vamos a un campo Nos tomamos de la mano Y miramos para arriba A ver si aparece el ovni Por más que mantremos Oremos O hagamos Lo que quisiéramos O por ahí que Tiremos Con estos punteritos Láser Señales A ver si nos responden No Eso es una equivocación Es lindo Pasar una noche En un fogón En una vigilia Pero esto no es Un intento de comunicación ¿Me explico? Perfecto ¿Qué Digo Hasta donde se sepa Obviamente ¿Cuál sería Un intento de comunicación De ellos? No El intento de comunicación No va por el intento De tomar contacto Con la persona Para hablar O para gesticular O para darle Un tipo de mensaje El intento de comunicación Del humanoide Cuando bajó a tierra Es directamente Para provocar Cierto tipo de objetivos Que lo desconocemos En el testigo Se han provocado Síntomas Pero algunos Un poco graves Como quemaduras Cegueras Parálisis momentáneas O sea No es lindo Para la mayoría De las personas Tomar contacto En forma imprevista Con un ovni O con un humanoide Porque deja a veces Una secuela Deja un posttrauma No es lo que venden Las películas Del ET Que baja Nos abraza Nos da un mensaje Salvador Eso es muy lindo Obviamente en la ficción Pero la realidad Nos indica totalmente Lo contrario Nosotros no sabemos Los propósitos De estas personas De esta gente Sin ir más lejos Sin ir más lejos Tomemos como ejemplo La mutilación de ganado El ovni está provocando Una mutilación De ganado masiva En Argentina Desde el año 2002 Hasta ahora En 20 años Y los gobiernos Y los gobiernos de turno Siempre a través Del Senasa Le han echado la culpa A un ratón Inexistente En el país Prácticamente Y todavía Seguimos con que El ratón Ocicudo Mutile a las vacas Cuando sabemos Que están haciendo Una depredación Tremenda En todas las provincias Y eso solamente Con hablar Con cualquier productor Que ha sufrido Mutilación de ganado En cantidad 10, 15, 20 vacas De un cartel Y eso sigue sucediéndose Prácticamente a diario En el país Entonces Si esta gente Es capaz De hacer este tipo De cosas Evidentemente No queremos Jundir pánico Pero queremos También una respuesta Desde la fase oficial Porque esto No es un juego De niños Es muy lindo Ver un ovni De colores Que cambia las formas Cambia de colores Tiene ventanitas Pero no sabemos Las intenciones Y no sabemos El propósito Que hay detrás De este ovni Porque puede haber Más de un Más de un Origen Del fenómeno ovni Y todos Pensamos que Es siempre lo mismo Y no es así Ya van 75 años De ovnilogía Ahora el próximo 24 de junio La semana que viene Y todavía Si bien no estamos En pañales Hemos adelantado Muchísimo Todavía nos falta Muchísimo campo Por recorrer Lamentablemente Por el tema De las redes De internet Se vende Tanta fruta Y verdura Como decimos En la calle Como dicen los chicos Que la gente Es consumista Es consumista Del misterio Como de estas mujeres Y como de otros Tantos youtubers Que con tal De vender el ovni Con tal de ponerle El signo pesos Al ovni Hacen cualquier barbaridad Con tal de lograr Adelto Claro O sea que Tu mensaje es Ojo Que pueden ser agresivos Si Es que nosotros Cuando Esa pregunta Que me hace Es fundamental Porque nosotros Cuando damos las charlas Las conferencias Lo primero que nos dice la gente Burgos ¿Qué hacemos Cuando vemos un ovni? Y nosotros Le decimos nada Quédense en el mismo lugar Porque si sale corriendo El objeto Si quiere Lo alcanza En cuestión de segundos Y se pierde tal vez Un avistamiento ovni Que en su vida Lo va a tener en el futuro Pero si se acerca Y se ha acercado Mucha gente Ahí puede provocar Cierta sintomatología Tenemos testigos Que han sufrido Cheguera Parálisis momentánea Náusea Jaqueca Sintomatología De quemadura De lesiones ¿Me explico? Entonces No es un juego De niños A acercarse Para darle un abrazo Al humanoide Que baja del plato volador Eso es un error Que tal vez Los cineastas Los productores de libros Que han querido Incluir a lo largo De tantos años Pero esto es otra cosa Esto es ovniología No es un juego de niños Mira En el año 2000 No En el año 96 Estábamos haciendo Meditación en Córdoba Habíamos juntado todos Estábamos Haciendo meditación Y uno de los chicos Dijo Que se había Se había alejado ¿No? Y que estaba viendo Un objeto Que lo veía Y que aquí calla Y que dice Que tuvo un contacto Yo cuento La experiencia Que yo tuve En el año 96 Yo nunca lo vi Yo no lo vi No lo viste Pero sí Lo contó tal cual Y empezó A convulsionar Entonces Nuestro A ver ¿Cuál fue nuestra intriga Del grupo? Fue Si fue Pero Lo hizo Su propia mente O realmente Si hubo un objeto Empezamos a investigar A mirar O sea Habían sectores quemados Pero que no había Estábamos con el péndulo En ese tiempo Mirando Y investigando Y realmente Nos quedó siempre La duda De decir Bueno ¿Qué pasó? Y ella hasta el día de hoy Dice Sí Yo tuve un contacto Donde Lo de la ceguera Que él dice Es así O sea No es que son Gente buena Humanoides buenos Que vienen a decirte Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y no Y a contarnos su experiencia En otros planetas Claro Tal cual Sí, sí Esa fue una experiencia Que yo la tuve En el año 96 Que bueno Que bueno también Tener esta visión Luis Y Ariel Digo también Porque uno por ahí Imagina Que vienen a darnos Un mensaje Positivo Acerca De ¿Y por qué crees Que le realizan Estos A los A los A los humanos? ¿No? Esto de dejarlos ciegos Lo hacen sin querer Porque tienen mucha energía Mucho poder O porque Somos Somos una ¿Cómo se diría? Somos enemigos Para ellos Yo creo que tienen Mucha energía No, no, no No, no En ese aspecto De enemistad No creo Porque si no Tendrían O un peligro Perdón O un peligro Para ellos No, no Pero no lo toman Por ese aspecto Es un estudio Que viene de la situación Y tal vez El dominio Que ellos tienen Del entorno Porque tienen Un dominio Muy grande Del entorno Porque si no Cualquier campesino Que se ha tocado Incluso con estos humanales Ha sacado un revólver O un cuchillo Y ha querido tener Un clavarse en pelea Y ha pasado Tenemos casos Que ha ocurrido Pero nunca se logra esto Porque tienen Un dominio muy grande Un control Un control de la situación Pero tremendo Tremendo Ahora El mensaje Que estamos dando Es interesante Porque no es cuestión Ni de huir Porque no tendría sentido Huir Porque la nave Nos alcanza En segundos Ni tampoco acercarse Quedarse Quieto En el mismo lugar Contemplarlo Con la mayor cantidad De detalles Es posible No ponerse nerviosos No empezar a correr Ni nada por el estilo Y contemplarlo Contemplarlo Y luego Rememorarlo Porque capaz Que en su vida Volvemos a tener Un encuentro De ese tipo Entonces Lo mejor que hay que hacer Es memorizar Toda la mayor cantidad De detalles posibles Obviamente Si hay fotografías Video Mejor todavía Pero no Que no cunda el pánico Si hay gente en grupo Que no empiecen A lucubrar Distintas hipótesis No, no Quedarse en el mismo lugar Porque ya te digo El fenómeno ovni Es casual Es circunstancial Porque si no Todos los pescadores Cazadores Dularistas Camioneros Salían corriendo Y no ocurrió eso No ocurrió Y muchas de las personas Que han tenido Estos encuentros cercanos No ha sido benévolo Han quedado Con cierto tipo de trauma Con el correr de los años No todo el fenómeno ovni Es bueno Mucha gente No quiere saber más nada Ni hablar del objeto Después que tuvo Un encuentro cercano ¿Me explico? Entonces Hay que ser Hay que ser muy cauto Y llevar un mensaje También positivo Para la gente ¿Me explico? O sea No tenemos que decir Son todos buenos Nos van a servir A venir a salvar Porque son hermanos mayores Y sectores del espacio Tampoco da El mensaje Que nos van a invadir Nos van a comer Como algunas series Lo han dicho A lo largo de tantas décadas Esto hay que ser Muy prudente En la investigación Del fenómeno ovni Y tiene que ser también Muy prudente El mensaje Que da el periodismo El mensaje Que da la prensa Porque muchas veces La prensa Con tal de generar Mayor rate Mayor volumen De adeptos Y de verdad Le pone Lo adorna El caso Le pone otro tipo De cosas Que cuando uno va Y habla con realmente El testigo Lo pasó No dice No, yo dije esto Yo no dije lo otro Yo no vi tal cosa Entonces hay que tener Mucho cuidado Vemos que se maneja Todo tipo de circunstancias Dentro de esto Porque es un tema Que vende Y el misterio Vende por sí mismo Ariel Hay que tener cuidado Con lo que vendemos Hay que tener cuidado Con la comunicación Con lo que decimos Y en eso Prevalece Prevalecer El criterio Saber que Hay interlocutores Válidos Conocer Donde uno se expresa Cómo se expresa Recuerden que Ustedes como Medios masivos De comunicación Tienen una gran responsabilidad Y si uno está Y tiene esta oportunidad Que me has dado Por ejemplo De poder manifestarme Y expresarme en el medio Tenés que ser muy cauto Tenés que plantear cosas Que no generen Sobre todo El miedo En la población Porque No tiene sentido Estos son fenómenos Casuales Como dice Luis Hay lugares Donde obviamente Al tener un cielo Más limpio Más diáfano Podés llegar A tener oportunidad De verlo Por eso Como dice El ruralismo Y todo esto Tiene más posibilidad De que eso suceda Pero aún así Tratar de darle A la persona La posibilidad De que lo Que lo experimente Y todo eso Es obvio Y desde el punto De vista Muy objetivo Muy concreto Con mucha Precaución Sobre todo Porque bueno Estás en el campo Si salís corriendo Por un susto Y bueno Te vas a tropezar Y acá en Mendoza Hay espinas No es como el campo De la pampa húmeda Entonces Yo creo que por ahí Es como dice Luis Coincido Hay que darle Un mensaje De objetividad A la gente ¿Qué otras maneras Hay digamos Hay otros Me puedo comunicar Otros espacios Paralelos A este Bien Otras dimensiones En las que pueda yo Acceder Yo acceder Me refiero No yo Sino como ser humano Y siempre Ha habido Intercambios Interdimensionales Si se quiere decir Ya entraríamos En otro tema Que es lo paranormal O la parafísica O la metafísica Entonces Ya es otro Es otro tema Es otra temática Que si bien A veces rosa Con la unilogía Porque muchas veces rosa Sin querer o queriendo Creo que Que hay algo El otro día Leía en un periódico Que el Hubble El telescopio espacial Había percibido O se había podido ver Una estructura Que podría ser De otro universo El tema es Por ejemplo Hoy en día A través de Stephen Hawking Chandra Sekar Hablaban de que Para poder unificar Las dos grandes teorías De la ciencia La cuántica Y la relatividad Necesita un espacio De once dimensiones Como mínimo Entonces Si ellos ya lo teorizan O hay algún planteo Obviamente que Desde ahí Podríamos También nosotros Ya entrando En el planteo De lo que es Especular Que sí Que existen Que no se desarrollaron Quizá en este universo Más de cuatro dimensiones O una dimensión Que afecta a las tres Que es el tiempo Que existen Esos otros fenómenos Que ya están Fuera de este plano De tres dimensiones Está de noto Sí Marci Te veo con tantas cosas ¿Qué es? Contale a la gente ¿Qué es eso? Esto es un Es el péndulo Bueno Este es un péndulo Casualmente Me los traje de México México Hablando de México Hablando de México Este Bueno Este es para borrar Memorias celulares En realidad Memorias Sí borran Y este es un amplificador ¿Sí? Algunos se abren Que le contaba yo a él Que yo tenía Este Tengo Unos que Son péndulos testigos Y otros no Y bueno En esto por ejemplo A ver Este vos que me preguntás Si existen otras dimensiones Sí Dentro de otras dimensiones Yo te diría que sí Ajá Acá porque a ver Si vos preguntás En este momento Bien Estamos todos concentrados De que sí existe Por supuesto que vos tenés que captar De que Si hay otra dimensión Sí te puedo Y no lo vemos Con los ojos físicos Entonces al no verlos Con los ojos físicos A ver Sí tenemos Yo a veces O vos cuando a veces Entrás Decís Son energías No Podés entrar en otro plano ¿Eh? Tenés otro plano paralelo ¿Eh? Entonces bueno Con esto vos podés Identificar De qué forma De qué forma se comunican Qué es lo que hay Hablábamos recién De animalitos abstractos En otro nivel de No de conciencia Sino en otro plano superior Vendría a ser En otros Distintos planos ¿Eh? No plano superior Porque también sabemos Que hay otro tipo de plano Ajá ¿Eh? Dentro de lo que es paranormal Bien ¿Eh? Entonces con esto Vos podés trabajar Y podés decir Bueno a ver Este Dentro del espacio Donde estoy Me estoy comunicando Con otro A ver Hay interferencia De otro plano Y si yo pregunto Energéticamente Y me va a marcar Que sí Que hay una interferencia De otro plano Pero nos está molestando ¿O no? No ¿Eh? Entonces a ver Este A ver Esto se hace Con un radiestesista Que sepa manejarlo Yo llevo 30 años Con radiestes Entonces cuando yo Me pasó en el año 96 Cuando yo estoy hablando De esta experiencia Yo iba con las varillitas Claro ¿Eh? Por eso hicimos meditación Y todo el tema Entonces nunca supimos Y hasta el día de hoy A mí me quedó la duda De que esta mujer Se contactó con un extraterrestre ¿Eh? Y que convulsionó ¿Por qué? Porque yo digo Puede ser un estado alterado De conciencia Claro ¿Eh? Y hasta el día de hoy Yo te digo Lo que dice Luis Lo que decís vos De que realmente No ha habido comunicación ¿Eh? Se hablaba de la telepatía Se hablaba ¿Eh? Y se habla Pero bueno Hay tanto comercio en esto ¿Qué es eso? ¿Viste? Sí que hay toda una Y por eso Ahí obviamente Están los que investigan Los que se rompen el alma Investigando Claro Lo que intentan Y está en lo otro Obviamente el chantaje De me comunico con los OVNI Me comunico con más allá Y bueno Mira y te cuento Hay que diferenciar Claro Luis tiene algo Mira Ustedes tienen algo muy cierto Este Yo me acuerdo Que hace muchos años atrás Hice un congreso De hipnosis clínica Y llevaron a una chica Me acuerdo Pero así Y la llevaron Un chico Un hombre Que se dedicaba A decir Que te llevaba A una nave espacial El peor error del mundo Porque esa chica Terminó Con un estado Con un cuadro De psicosis terrible Donde la tuvieron O sea Que realmente Los verdaderos Hipnoterapeutas Que estaban ahí Se enojaron muchísimo Sí O sea Hay que tener mucho cuidado Mucho cuidado No es miedo Incultarle a la gente Pero tampoco No es un juego No Y sobre todo También digo Visibilizar Desde el conocimiento Lo que estamos haciendo Ahora nosotros Visibilizar desde el conocimiento Che Las cosas suceden Pero bueno Como dice Luis Hay que tener cuidado Si hay un hombre Y no salir corriendo Ojo que Te pueden quedar ciego O sea Es re fuerte Esto también Uno que imaginaba Que venían Como a dar un mensaje Y digo Todos imaginábamos eso Bueno También hay que tener cuidado En varias cosas Y hay que prestar atención Por eso está buenísimo Que hayan hoy En el programa especialistas Acerca del tema Para asesorar a la gente En caso de Claro Por supuesto ¿Cuándo fue Luis el último ovni Que se vio acá en Argentina? No Tenemos Permanentemente reportes Permanentemente No hay Un caso muy puntual Estamos recibiendo Material a diario Fotos Videos Avistamientos Observaciones Lo que pasa Que hay que separar Como digo siempre La paja del trigo Porque todos los días No llega un reporte Y después hay que chequearlo Hay que investigarlo Si no se puede ir uno Tenemos la gente nuestra En cada provincia Que lo puede investigar Relatos y observaciones Tenemos a diario Pero como siempre decimos No todo lo que vuela Es un ovni Y no todos los ovnis Son extraterrestres Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque hoy en día La gente se confunde mucho Se sigue confundiendo Incluso con la estación espacial Que sabemos que está programando Sus pasos De dónde hacia dónde A qué hora Vida A qué hora A qué hora desaparece Viva el nuestro Y la gente lo filma Como si fuera un ovni Y lo manda a las redes Que viva un ovni Y es la estación espacial Cuando tiene una magnitud Muy grande Que parece realmente Una estrella de Belén A veces se confunden Incluso con drones Alguna persona Que está volando Pilotando un drone En su barrio En un campo En una zona semi-urbanizada Y la gente enseguida Manda el video Y es un ovni ¿Por qué esto? Y no Bueno La gente tampoco No tiene por qué saber De meteorología De espacio De astronomía De ovniología Pero más o menos Tenemos que didácticamente Informar Lo que es un ovni O lo que puede llegar A ser un ovni Y cómo la gente Se puede llegar a confundir Y esto es muy lindo Aclararlo también Porque el tema fotográfico Va de la mano con esto A nosotros nos llegan Cantidades industriales De fotografía Y la mayoría Por no decir El 90% Son insectos Que pasan delante De la cámara 30, 40 centímetros O son aves Que pasan a 50, 100 metros Del objetivo Del celular O de la cámara fotográfica Y adoptan a veces En vuelo De acuerdo a la velocidad Y el diafragma Que se abre La exposición que le da En la cámara Adoptan cierto tipo De formas Que parecen realmente Esfera Sabano Platos Y son objetos biológicos Son insectos Son aves ¿Me explico? Entonces Eso también hay que decirlo Y muchas veces La gente Cuando le decimos No, mirá Lo que vos fotografiaste Fue un insecto Así A veces Lo comprenden Pocos Y a veces Muchos No es que se enojan Pero si Lo toman como Qué decepción Pues me dicen Esto es un ovni Pues está bien Si para vos Es un ovni Es un ovni Para nosotros Es un insecto O un ave Me explico Para eso Hay equipos Hay profesionales Hay programas De computación De fotografía Hay videógrafos Fotógrafos Analistas Que trabajan Con nosotros Que realmente Separan la paja Del trigo Y ponen el claro El claro Sobio oscuro Entonces Hay que tener Mucho cuidado Hoy en día Cualquiera Cualquiera Puede inventar Un ovni Cualquier chico De 12, 13, 14 años Que maneje La computación Puede hacer un video Una foto Puede inventar Una historia Lamentablemente Esto es así Antes no ocurría Allá por los 60 Los 70 Cuando empezamos con esto Era otra cosa Era El fenómeno ovni Era otra cosa Como decimos Perfecto Perfecto Luis Muchísimas gracias Tengo que cerrar el programa Gracias por esta noche Y lo seguimos llamando Un saludo a la mesa Un saludo a su beso Gigante Explica también Luis Y sabe tanto Y conoce tanto Cerca del tema Que siempre es un placer Tenerlo Igual que ustedes dos Que ambos Así que muchas gracias También por esta noche Una noche donde Siempre digo Visibilizamos un tema Que es difícil De visibilizar Porque mucha gente Que dice que lo vio La trata de loca De loco Hay gente que no cree en esto Lo importante es saber Que hay especialistas Que están en búsqueda De Y de investigación Que siempre estamos investigando Eso es lo bueno Eso es lo bueno Y que vos Podés creer o no Pero atrás de eso Hay especialistas Entonces eso es importante Que van en búsqueda de algo Y eso es importante También visibilizarlo Y me encanta Poder hacerlo esta noche Muchísimas gracias Marcia Gracias 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 Es un placer Tienes que invitarme Se lo voy a decir Públicamente Para que Invitarme cuando hagan Esas cosas Nocturnas Nocturnas Para que Va a ser normal No, no Cosas nocturnas Vamos, vamos Vamos todos Nos tenés que invitar Nos tenés que invitar Suena mal Suena como Que estoy pidiendo A una fiesta Pero a una fiesta Contame un poquito Lo que haces No, no Hay un grupo de amigos Así como decía Luis Pero no con el fogón Ni dándole la mano Ni cantando Aleluya No, el tema es Estar atento A lo que pasa en el cielo Porque si no Hoy en día Como decía Luis Cualquier cosa que ves Es un ovni Y realmente Hay muchas cosas Desde los satélites Hasta Hasta Entonces Eso es importante Bueno Que sepan Que hay gente Que lo estudia Que lo estudia Muy seriamente Acá en Mendoza Perfecto Yo los acompaño Pero bueno Hay lugares Muy lindos Donde el cielo Si permite Tener un poco Más de claridad Poder leer el cielo Eso Así que la próxima Estamos invitados Vamos todos Segachi, Pachi Todos juntos Todos juntos Acordate A vos te digo Que estás en casa Recordá que todos Los capítulos de No Culpes Están en YouTube Replay contenidos Bueno allí está Nuestra página de YouTube Y obviamente Podés encontrar Todos los programas De No Culpes Además Una linda programación Con Replay Music Bonus Track Tenemos adelantos Bueno Que buena tarde Bueno está de todo Chicos Así que Hermoso para poder visitarlo Y también para poder Entender algunas cosas Que suceden en la vida Y visibilizarlo Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Que descanses Chau 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 Gracias.